Sabía donde Román guardaba la escopeta y salió ya ciego, subí y la disparé. Y cuando la disparé entonces empecé a decirme qué es lo que he hecho. Abdelatif acabó con cualquier misterio en la primera sesión del juicio que se sigue con él, contra él, por un jurado popular, porque sí, mató a su mujer, así lo dijo. Está acusado de la muerte de su esposa con un arma larga para la que no tenía permiso de tenencia. Su relato y el de los testigos permite reconstruir la terrible tarde del 29 de agosto de 2020 en la que acabó con la vida de la madre de sus hijos. Otra cosa es que las explicaciones que está dando consigan hacer mella en el jurado y rebajar la previsible condena. En frente tiene a Eduardo Muñoz Simó, abogado Lorquino, que representa a la familia de la fallecida. A la izquierda, Nicolás Valero en el centro, que representa a la delegación del gobierno contra la violencia de género. Y al fiscal que lleva el caso entre los tres, o cada uno mejor dicho por separado, cada uno pide 26 años de cárcel, 25 por asesinato y uno por el arma. Y la defensa del acusado es el abogado Germán Pérez, su nuevo abogado que pide tan solo dos años de cárcel, porque aduce, y eso tendrá que demostrarlo, el acusado estaba intoxicado y además sufrió algún tipo de enajenación mental. La víctima, que tenía 41 años, recibió un disparo en el pecho tras discutir con el acusado. Murió en el acto. Salúa era cocinera, no era feliz, pero no quería divorciarse. En primer lugar, por sus dos hijos, y en segundo, porque el acusado había salido recientemente de visión, quería que él encontrase un trabajo, se estabilizara y entonces sí, quizá independizarse, pero no llegó a tiempo. Pues, si antes era ya mala, de hecho, se convirtió en peor. Dice que mi madre le era infiel, que mi madre se iba con hombres, siendo infiel, y mi madre era una mujer trabajadora, y ella es la que trata, él era el padre y madre en todo momento. Él, es que no era, de hecho, ni un padre, porque todas las actividades, tanto colegio como instituto, acompañándonos en todo momento, era mi madre. Bueno, pues escuchábamos, es obvio, la hija de la fallecida y el acusado, y hablaba de relación entre ambos. Ese día, el 29 por la tarde, Abdelatif ya estaba muy alterado, casi decidido. A primera hora de la tarde llamó a un viejo amigo y le dijo que iba a matar a su mujer. Sí, me llamó, y lo vi súper nervioso, bajé, que estaba en una playa, comiéndome una oliva, bajé, estuvimos hablando y lo vi nervioso, y entonces me dijo que estaba muy mal, que se había peleado, que la mujer le había puesto fecha para que se fuera, y le dije, ten calma, que tiene hijos, mira las cosas como las está haciendo, y déjate ir, es normal que tu mujer esté agresivo contigo, porque la está acusando de algo que no es. Le di un consejo, vale, 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 hermano, me te dejo. Pero en vez de tomar y seguir ese consejo de su amigo, horas más tarde, pues la mató. Salú ha salido de trabajar hacia las 5, volvió a casa y debía regresar hacia las 8 al restaurante donde era empleada en la cocina. Sin embargo, el acusado envió a los hijos a la playa para tener la casa a solas. Allí comenzó la discusión con la mujer, hasta que en el edificio se oyó un ruido. Yo me iba a trabajar, ¿vale? Y entonces, cuando salí a trabajar, lo vi a este muchacho en la puerta, ¿sabes? Y me dijo, qué enojano, como si no pasara nada, ¿sabes? Una cosa que es una cabeza de un psicópata, me saludó como si no hubiera pasado nada, ya la había matado, tío. ¿Me entiendes lo que te digo? Y yo cogí el coche para irme a mi puesto de trabajo, y venía su hija y su hijo de la playa, ¿sabes? Pues con sus hijos si tengo más relación, pues son... ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Entonces los saludé como de costumbre, pero lo que yo no sabía es que el pepinazo de ese escucho había sido... ¿Tú me entiendes lo que te digo? Porque escuchó entonces un muerto. Sí, se escuchó un buen boom, para que me entiendas. A continuación, el acusado huyó de la escena en el crimen. Minutos después, llegaron sus hijos de la playa. Estaba mi madre acostada y tapada con una sábana blanca. La toqué y no se movía, y entonces le quité la sábana y estaba muerta. Un hecho terrible y traumático, que los hijos tuvieron que vivir y que jamás se olvidarán. La guardia civil se puso en manos a la obra rápidamente con el caso. Tomaron la calle y el edificio y hasta el bajo del inmueble, donde están los trasteros, y podía haber estado escondida el arma homicida que no apareció. Los guardias fueron avisados por los vecinos, porque los hijos, los escuchábamos antes a la hija, pues estaban en shock. Mi hermano lo aparté para que no viese esa imagen. Cuando mis vecinos escucharon eso, vinieron corriendo y vinieron unos vecinos a mi casa, que se quedaron también en shock como nosotros. Y como antes de volver a casa estaba la policía local cerca, mandé a mi hermano a llamarles, sabía si estaban todavía ahí, y ya se acercaron unos agentes a mi casa. Y ya es cuando dieron la alerta y todo eso. Pero ¿y el acusado dónde estaba? Había huido, se fue a casa del amigo al que llamó antes. Así lo contaba este durante el juicio esta semana. Entró loco perdido, con los ojos desencajados. Hermano, hermano, ¿qué? He matado a mi mujer. Yo un tiro, ¡pum! Digo, ¡pum, tiro, pum! Yo estaba loco, empecé a discutir con él. Y le dije, no, hermano, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Yo no te puedo ayudar en esto. Escóndete ahí y ahora vengo. Pues yo tenía miedo, ¿eh? Sí, cuando lo vi todo loco perdido, lo que quería quitarme, me bajé para abajo, para el pueblo. Yo y una muchacha que vivía conmigo nos bajamos. Y evidentemente, cuando vi al teniente, me fue con el teniente y me dijo, ¡este hombre que va a matar a la mujer está en tal lado! Otra vecina de ley inmueble le había visto al acusado bajar al sótano con lo que parecía un arma larga. La llevaba envuelta y fue una semana antes del crimen. Lo que para uno podría ser casualidad, para otros era planificación. Que no le, o sea, sí, sabía lo que era, pero tampoco le iba a preguntar ni para qué lleva eso ni nada, o sea... ¿Lo llevaba envuelto totalmente o asomaba? No, no. Estaba envuelto y lo llevaba aquí, apoyado aquí. Vale. Lo que no se puede esconder en ningún sótano es la indignación que este crimen generó en Águilas, porque mientras se tramitaban las primeras diligencias a las puertas del ayuntamiento, autoridades, amigos, familiares y vecinos de Águilas protestaban por un crimen de toda índole machista. ¿Saben ustedes qué excusa ha puesto el acusado para justificar que le dio un tiro a Salúa? Estaba temblando y estaba ciego. Cuando ella me insultó, me tiró la mesa diciéndome que mi madre era una puta, mis hermanas, etc. Y me tiró la mesa. Estos insultos o esta quizá bienligerancia hacia el acusado, la propia hija lo desmiente. El acusado, obsesionado con seguir a su mujer, era el que cometía las infidelidades y no trataba bien a la mujer. Mi madre ha ido acumulando esas infidelidades, aguantando por nosotros, ni por ella misma. Una vez la Guardia Civil supo dónde estaba escondido el acusado, fueron a por él. Lo hallaron al día siguiente del crimen oculto en una barcaza varada en mitad de una plaza. No se resistió y allí mismo admitió su participación en el crimen. Fue puesto a disposición judicial y enviado de nuevo a prisión, donde ya estuvo por narcotráfico y donde decía esto a todo el mundo. Esto es claro. Todo el pueblo, sabíamos, los amigos que lo conocemos, sabíamos que iba a matarlo. Si usted pregunta en la cárcel de Villena, en el tiempo que estuvimos juntos, a varios compañeros se lo contaban. No se hagan la mano. Esta es para mí o no es para nadie. No se hagan la mano.